¡Viva la mañana al músico Enrique Ibarra! Bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Enrique Chichi Ibarra, como lo conoce la gente. La verdad, porque yo trato siempre de excluirle al Chichi ese, y hasta con la gente que conozco últimamente, me dice, Chichi, bueno, queda ahí, no hay forma. Claro, ya es parte tuya, y la gente se identifica también así. Es verdad, incluso a veces le comento a algún colega o periodista, le digo, ¿vos sabés que quiero sacar el Chichi? No, dice, vos tendrías que poner Chichi Ibarra directamente, olvidate de tu nombre. Exactamente. Bueno, pasa esto, ¿no?, con el tema de los apodos y también de muchos artistas. Bueno, Chichi... Sí, que no somos culpables nosotros, ¿no? Claro. Nos bautizan así, listo. Y te quedó para siempre. Para siempre, sí. Bueno, un ícono del folclore salteño, por supuesto, con mucha proyección a nivel nacional e internacional, pero tenés mucho que ver con la historia de nuestro folclore, ¿no? Sobre todo en una época muy particular, desde los 60 a los 80, marcando una etapa única también, si se quiere, ¿no? Histórica, y yo diría hasta irrepetible. Qué bárbaro esto. Contanos un poquito. Fue un movimiento que se inicia por los años 50, 60, hasta el 70 y algo, 78, pongamos, en que viene el proceso, y a la llegada del proceso, prácticamente se anula el folclore. Sí. Y a toda su discusión, porque el folclore tenía mucho peso en la parte, digamos, no política, porque había gente, sí, que tenía sus tendencias políticas y cantaba un repertorio de protestas, de corte social, y tenía mucha llegada, porque se hacían en esa época dos festivales, uno concurría a dos festivales por noche, durante meses, seis meses que cantábamos en dos lugares distintos, viajábamos, o sea, día y noche. Claro, sí. Entonces, los, digamos, los recitales eran en todo el país y tenían, como digo, mucha fuerza. Bueno, acá estamos viendo imágenes, Chichi, de una de tus presentaciones. Ajá. ¿Esto cuándo fue? Y ya hace unos años, porque yo estoy retirado hace tres años, una cuestión, digamos, de salud, anterior a la operación y posterior, que es una operación grande de columna. Ajá. No tenía como ni disposición ni de cantar, ni de ensayar con el instrumento, nada. Así que, bueno, estamos reapareciendo ahora. Estás volviendo. Estamos volviendo. Te presentás esta noche. Contale un poquito a la gente dónde, en qué lugar, a partir de qué hora. Bueno, esta noche el propósito es hacer un espectáculo audiovisual en el cual vamos a destacar a los dos binomios autorales más importantes del país. Después vinieron otros también muy buenos y realmente que han dejado una obra interesante. Pero ellos fueron, digamos, los que más han trascendido y son los iniciadores, entonces, de eso. Y se trata de Jaime Dávalos con Eduardo Falú. Claro. Gustavo Cuchilegui Zamón con Manuel Castilla. Dos binomios realmente de lujo que quisieron cantar. También tuvieron mucho que ver, ¿no?, con nuestra historia. ¿Ellos? Claro. Desde lo cultural, desde lo artístico, lógico. Desde el país, porque trascendieron a todo el país. Sin duda. Y el maestro Falú llevó nuestro folclore a todo el mundo, porque él, más que actuar en Argentina, estuvo siempre en el exterior. Sí. Y haciendo nuestra música, no tocando clásico ni la música del lugar. Así que ha trascendido por el mundo. Y son salteños y prácticamente la gente es como que se olvida. Entonces yo quiero recordarlo, no homenajearlo, porque realmente tendría que hacer algo con participación de mucha gente. Y bueno, esto es algo, digamos, que nace de mí y con mi propio esfuerzo, con mi, digamos, ya que los organismos culturales no se ocupan de esto, como que están olvidados. Y se olvidan que Salta trascendió no solamente en la parte musical, poética musical, sino como provincia. Claro. Salta cuando iban los estudiantes a Córdoba, en los años 60, todos cantaban y todos cantaban esa delicia que tenían de canciones de autores salteños y que lo cantaba el país. De todos modos, a medida que ha ido pasando el tiempo, Chichi, el folclore ha ido mutando, ¿no? Ha ido cambiando un poco su estilo. Creo que sin perder las raíces y cómo surge, pero sigue adaptándose quizás también a nuevos instrumentos, también a la tecnología, o sea, a todo lo nuevo que se fue incorporando. Sí. En que, bueno, está el que critica esto y dice, bueno, esto no es folclore, folclore. Es como una rama del folclore, un estilo, que es parte de lo nuevo que también se está viendo mucho en Salta, y sobre todo en los músicos jóvenes, ¿no? En los nuevos grupos que han surgido. Sí, mira, yo en eso tengo mis dudas, sí, porque yo creo que estamos retrocediendo en la calidad, en el trabajo. Yo creo que ahora con toda esa instrumentación se tapa un trabajo vocal y de expresión, donde priva más instrumentos foráneos a los nuestros. Sí, dosificándolos, no hay problema, todo se puede poner, todo se puede utilizar. Pero no mandar al frente eso y olvidarnos de transmitir una poesía. Sí. Y la misma poesía que se hace ahora, como dice el Cuche, le dice, aunque yo en el video que voy a pasar, donde está él interpretando el piano, uno que casi nunca lo hizo en vivo, también Falú toca, le recita Jaime Dávalos. Sí. Este, bueno, uno ve la diferencia que hay en el tratamiento ese, ¿no, Dene? Claro. Se ha tapado toda esa belleza, porque ellos, la verdad que la poesía con la cual le cantaban al amor era de un altísimo vuelo. Sí. Hoy se hace todo, este, muy a las apuradas, y ahí en ese video que lo corté, esa parte, el Cuche de Guizamón tiene un reto bastante fuerte para los nuevos intérpretes y compositores. Ahora todos son autores y resulta que no tiene ni la preparación, digamos, cultural ni musical. Se dice cualquiera hace canciones. Entonces, antes no era así. Y dice, bueno, ahora, si no se es autor de todo, es como que no existe. Y no, este, dice, tendrían que ir de nuevo a la escuela y recibirse de doctor en primer grado. Claro. No quiero llegar a... Igual no se generaliza, ¿no? Porque habrá en algunos casos donde esto se da y otros casos en donde efectivamente no. Pero sin duda es que todo ha ido cambiando. Sí, sí, sí. Entonces, quizás el folclore también hoy no es como, ni se lo canta, ni se lo expresa como se lo expresaba también en otra época. Pero bueno, son momentos también y contextos totalmente diferentes. El punto es que volviste, que volvés a traer tu música, que te vas a estar presentando. ¿En dónde se va a hacer la presentación? Es de la noche a las 21 horas en Copaipa. En Copaipa. Copaipa que queda en la calle General Güemes 529. Pleno centro. Pleno centro. Y es planta baja porque sabía tener los colones arriba, bueno, para los que no están en estado atlético. Para que sea más cómodo. Exacto, planta baja con, digamos, con calefacción, así que van a estar cómodos. Y bueno, vamos a tratar de brindar un espectáculo diferente que no persigue esos fines ya comerciales solamente, sino... Que son un deleite para la gente. ...una propuesta cultural. Sí. Para los que son de mi edad, que recuerden los momentos lindos que han vivido. Con clásicos, ¿no? Seguramente. Exacto, con tonada del viejo amor, las golondrinas, cangadero, rosa de los vientos, bueno, son glorias de la música popular argentina. Qué lindo. Y para los jóvenes, para que conozcan quiénes son los que realmente han hecho trascender el folclore a nivel país, y del cual ha servido para que tengamos lo que tenemos hoy también. Buenísimo. Claro, ustedes sentaron también las bases, ¿eh? Y de eso no hay que olvidarse. Sí, yo en alguna medida soy parte de, digamos, de esa época, porque empecé en los años 60. Sí. Ya integraba en el año 61 un conjunto que se marcó toda una época, en la cual estaba también Daniel Toro. Sí. Empezamos juntos. Y realmente me dediqué más, digamos, a lo interpretativo que a la creación, porque yo también tengo canciones hechas con Jaime Dávalos, con poetas de importancia como Armando Tejada Gómez, Nela Castro de acá, don Néstor César Míguen, que también Toro compuso mucho con él, Ariel Petrocelli. Claro. O sea que... Con grandes, con música de grandes, con composiciones de grandes, también, qué lindo, ¿no? Todo esto. Y que la gente pueda también, quizás ahora se lo escucha, qué sé yo, en un CD, en lo que te quedó que tenías de antes, pero también está bueno volver a escucharlos. Sí, sí, sí. A los que todavía están, a los que siguen, y eso está buenísimo. Sí. Y ya soy de los pocos que está quedando, justamente. Bueno, en el mejor de los sentidos. Como diría el Cuchilleri y Samón, están picando cerca las balas. ¿Cuántos años tenés, Chichi? 76. Pero está fantástico. Ojalá. Tenés, qué sé yo, 10, 15 años más todavía de música y después, bueno, terminar tu vejez tranquilo. Yo le digo, mirá, yo creo que ya estoy dando los últimos maletas. No, dice, quédate tranquilo que vos todavía tenés un poco más. Pero un montonazo más. Bueno, ¿esto nos traés para regalarle a la gente? Sí. ¿Que lo podemos regalar? Sí, por supuesto. Y justamente te quería decir que estas canciones que están acá tienen 30 años de creación, porque toda la parte musical es mía, con distintos poetas. ¿Y por qué? Porque yo siempre estuve en un conjunto u otro, entonces me dediqué más a la interpretación. Sí. Que da lugar a la creación. Y bueno, esta ha sido la oportunidad ya en grande de poderlo hacer. Maravilloso. Para que la gente conozca mi obra, digamos, musical. Bueno, mirá, Pablo, lo hacemos ya, sí, en este momento. El que quiera llevarse el CD de Enrique Chichi Ibarra, nos manda un mensajito de texto, nombre, apellido y tres últimas del documento. Cuando volvemos de la pausa, decimos el ganador, ¿te parece? Por supuesto, 155-108-259. Perfecto. Bueno, Chichi, un placer tenerte con nosotros en Viva la Mañana. Nosotros siempre, y no nos cansamos de decirlos, acá la cultura, el arte y un montón de cosas que tienen que ver con nosotros, con el local, con los salteños, siempre tienen espacio en Viva la Mañana. Así que un placer tenerte con nosotros. Pero el placer ha sido mío, muchas gracias por este espacio que me brinda y los felicito por el noticiero, yo siempre lo estoy viendo. Bueno, muchas gracias. A sus órdenes para cualquier cosa. Lo mismo, muchísimas gracias por venir y todo el mundo esta noche a partir de las 9, ¿no, Chichi? Sí, los espero esta noche entonces en Copaipa a las 9. Perfecto. Nosotros te regalamos una invitación para que te vayas a desayunar, a merendar o a lo que vos quieras a sabor a té. Ah, muy bien, muchas gracias. Y los espero esta noche, si tienen un tiempito para ir, están invitados. Sí, señor. Me encanta. Un poco del folclore también del de antes, ¿no? Qué lindo para disfrutar. Nos vamos a la pausa en Viva la Mañana. Todavía nos quedan un montón de...